Hey muy buenas a todos loquitos y loquitas, bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer un nuevo test, veo que les está gustando mucho esto de los test Así que dije por qué no hacer otro, además me han pedido que haga uno en especial Y antes les voy a pedir un pequeño reto de 10 likes, si llegamos a 10 likes pues voy a seguir subiendo esta modalidad Por así decirlo así, de los test Test, test, test Bueno, me vino algo a la mente pero mejor no les digo Y vamos a hacer el test de amistad hoy día, a ver qué clase de vínculos establecemos Hay quienes consideran a los amigos un verdadero tesoro y mantienen sus conversaciones más profundas con ellos Otros solo los tienen cerca cuando presentan algún problema Responde con sinceridad a esas preguntas y descubre qué valor le das a la amistad Así que vamos a ver qué valor le doy yo a la amistad Ustedes también podrán hacer este test, les voy a dejar el link en la descripción Entonces, pregunta 1 Un amigo traicionó tu confianza, ¿qué haces? No le hablo nunca más, le pido explicaciones y quizás le dé otra chance Seguro lo perdono, la amistad es sagrada Traicionó mi confianza Le voy a pedir explicaciones a veces La confianza es sagrada, ¿sabes? ¿Serías capaz de renunciar a algo importante por ayudar a un amigo en apuros? Depende, debería pensar en las consecuencias Sí, pero buscaría la manera de no ser perjudicado Sí, sí, serías capaz de renunciar a algo importante por ayudar a un amigo en apuros Hombre, la amistad siempre es más importante, ¿no? Claro, siempre ¿Tienes el mismo nivel de confianza con todos tus amigos? Soy igual con todos, quizás porque con ninguno tengo una relación profunda Tengo un solo amigo del corazón y muchos con los que tengo una excelente relación No hago diferencia entre quienes considero mis amigos Siempre tienes a esa persona a la que le cuentas todo, ¿sabes? Después están los amigos a los que les cuentas parte de lo que le cuentas a ese amigo Y luego están a los que no les cuentas nada Así que sí, tengo un solo amigo del corazón y muchos con los que tengo una excelente relación Disculpen que estoy un poco enfermo Ay, todavía Si descubres que alguno de tus amigos está enamorado de la misma persona que ti entonces Sin darle explicación empiezo a dejar de ver a mi amigo Hablo con él para aclarar la situación Me retiro de la pugna sin revelar mis sentimientos Muchos aquí les estarán viniendo algunas películas, algunos cuentos, algunas cosas que sucedieron De que el típico, tú estás enamorado de esa chica Y quieres a esa chica Y hasta has pensado cuántos hijos tener con esa chica Y por sorpresa, tu amigo también está enamorado de esa chica O sea, hay por lo menos dos mujeres por hombre Y tiene que elegir a la misma que tú elegiste Mira, si descubro que alguno de mis amigos está enamorado de la misma persona que yo Es que no haría ninguna de las tres en sí Lo que yo haría es que hablaría con el amigo y diría Oye, no estamos enamorados de la misma Debemos que elija, ¿no? Algo así Así que voy a escoger la segunda Hablo con él para aclarar la situación Y por último Pasar una tarde charlando con un buen amigo ¿Es uno de los mejores pasajes de la vida? Pues raro Sí Siempre Aunque A veces es mejor Hay momentos en los que personalmente me gusta estar solo A veces es el momento que necesitas ponerte los audífonos Prender la música Y simplemente No hacer nada más A veces se necesitan esos momentos Así que Aunque no estoy diciendo que son todas las tardes No sé Voy a decir que siempre Son raras a veces esas tardes Así que sí Test, vamos a ver qué tal nos va Resultado del test Te gusta cultivar la amistad Te gusta dar y recibir afecto Por lo que suelen considerarte confiable y buen amigo Pero tú eres selectivo Solo quienes cumplen ciertos requisitos son parte de tu círculo íntimo Tienes muchos conocidos y pocos amigos Además prefieres escuchar antes que hablar y no confías a cualquiera de tus secretos Les puedo asegurar, amigos míos Que este test está muy bien hecho Háganlo y verán que les va a decir cuánto valoras la amistad Y sí, en realidad es así Cuando Cuando tengo que conversar con alguien Voy a ver a mi amigo o a mi amiga Y Te voy a contar todo Pero tengo muchos más conocidos Que amigos Amigos tengo muy pocos Son contados Se los pueden contar con los dedos de la mano Amigos, amigos Buenos amigos Muy pocos Así que Espero que les haya gustado mucho el test Son 5 preguntas muy sencillas Así que te invito a que te pases A que hagas tú mismo el test Y a ver cuánto valoras la amistad Que es algo muy importante Y que siempre Siempre, siempre Debemos valorarlo Y tenerlo lo más alto que podamos Así que no olviden Darle like Suscríbanse Si aún no lo están Y nos vemos en el próximo video Chao Chao